muy buenas chavales qué tal estáis aquí tochu estamos en un unboxing mi primer unboxing pequeño unboxing vale porque no tengo la edición tocha pero me he pillado esto si 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 edición origin vale y bueno quería compartirlo con ustedes vamos a empezar por él por la cajita vale que trae exterior cartón lo típico de relieve vale igual que world warcraft si alguno tenéis alguna carácter de world warcraft exactamente igual vale y aquí atrás pues tenemos las características que evidentemente esta cámara es una no está adecuada para esto ya nada os lo voy a leer de todas formas tenéis la información en blizzard vale los cinco aspectos originales vale del juego de personas de cinco personajes de héroes of stone trae héroes de tracer ahora os la regalan en el world warcraft mascotas de wilson bb en diálogo de las alas de mercy en starcraft dos retratos de jugador y en hairstone un dorso de carta de overworld vale así que ahora os lo voy a abrir voy a traer los verquercitos aquí vale y tenemos a hansen super guapo y ahora pues vamos a desplegar desplegamos lo típico de blizzard vale lo que los de wow y con consejitos y tal y bueno dentro pues una vista está esta esta caja dentro tenemos esta normal y corriente vale negra lo típico con lo mismo para con lo mismo de que hemos visto antes abrimos y voy a enseñar el cd vale para que lo veáis físico y bueno dentro pues tenemos unos códigos para granjear aparte de las skins que nos que nos dan en el eso pues tenemos esta window maker también nos trae sobre de carta gratis vale de hairstone también nos regalan a hyena de héroes of storm y bueno tenemos el pase de invitado de world warcraft esto viene siempre en todo bueno y trae otro regalito más también la verdad que me ha gustado muchísimo yo pensaba que era más pequeño pero es bastante grande mira la chapa la chapa de metal osea chapa chapa bastante chula por cierto yo pensaba que era mucho más pequeña yo pensaba que era una chapita de esta para tu colgártela trae aquí como los ganchillos y la verdad que esta muy chula y si ahí es más está en relieve porque yo las letras están en relieve los personajes no pero a las letras y de a ver igual y nada bueno pues hasta aquí el unboxing esto es todo lo que trae la edición origin y espero que os haya gustado y ahora bueno pues vamos a continuar os voy a dejar con un gameplay vale así que no ahora no soy chavales bueno pues vamos a ver si es verdad todo esto que ponía la cajita social perfil personal a ver jugar pero si me chupo aquí voy del tirón a la partida no nada no quiero no quiero vamos a galería de oro hombre vale estos serán los aspectos que tenemos no imagino yo jefa de seguridad la verdad que me gusta más la otra color azul pero bueno como me viene pues la ponemos oh rieper 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 que chula tío esta si me gusta más de momento lo que más me gusta ha sido tracer eh y aquí mi soldado muy guapa alguno más bastión silvestre bueno vamos a ponerlo este me cayó en la beta ya está no uno dos tres cuatro e mi amigo guidor está muy guapa vale y ahora sí vale una vez visto los aspectos vamos a echar una partida va una partida rápida eh este este semanal acepta el caos bueno vamos a echar una partida rápida vale a ver que tal va se me ha quedado un poquito cogida ahí la cámara la que la acabo de ver yo espero que se ponga bien vamos a ver y espero que vaya bien el juego porque no lo he probado la configuración para overworld ufff entrando en kings row kings row preparad vuestras defensas vamos a ir con soldados esta muy guapo eh este el skin de soldado y de tracer para mi son los más chulos eh que regalan la verdad y ahora todos somos soldados vamos allá un momento para disfrutar de la paz y la tranquilidad A ver si me acuerdo de las teclas, eh Es hora de actuar Bueno, me voy a poner por aquí Ah, no llego Los atacantes llegarán en 30 segundos Los quieren, los van a acampear ahí Venga, ponedle ganas Venid a por mí 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Vale Me has empanado yo, eh Ha sido un poco falso, ¿no? ¿Qué me ha hecho el tío ahí? Vamos Despejando la foto Aguantando muro de hielo Venid aquí y os curaré. No, 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 no. No, 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 no. No hay descanso para nosotros. ¡El dragón devore a mis enemigos! ¡Saltan el objetivo! ¡Todos a ataque! ¡Yipi-kaye! ¡Vamos! 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 ¡Súper bien! ¡No te quiero en la cara! ¡Venid! Vale, gracias. ¡No desaturarte! ¡La justicia! ¡Nueve en el cielo! ¡Siguiente! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, eh, tío! ¡Vaya cobertura, eh! ¡La gente también, tío! ¡La guerra es... ...hace fríos! ...pero con los ojos del dragón. ¡Los héroes nunca mueren! ¡Gracias! ¡No desaturarte! ¡No desaturarte! ¡Soy desesperado! ¡El dragón! ¡No desaturarte! ¡Me deberías que no coge ayuda mucho! ¡Métete! ¡Alguien necesita curarse! ¡Ostengo el faktor de miami! Objetivos muert 바로 ¡Ostengo el acto de grim loud! ¡ adhesiveadora munión de auly gide coming on! ¡Los héroes nunca mueren! ¡Tampo biótico activado! Tienes cuidado con el Ampho que te mete en la cabeza y te repito, eh. Tienes cuidado con el Ampho. 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 Tienes cuidado con el Ampho.